¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. El combate complementario categoría pluma y a 6 asaltos se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza 56 kilos 100, 5, 6, 100. Con un récord de 10 peleas, 3 ganadas, 7 perdidas, una ganada por knockout. Es oriundo del barrio oeste de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, Joel Nazareno Villane. Y en el Rincón Rojo. Quien ayer dio 56 kilos 150, 5, 6, 150. Con un récord FAP de 9 peleas ganadas, 8 de ellas por knockout. Es oriundo de las Talitas, provincia de Tucumán. Segundo del ranking nacional categoría Gallo, Rodrigo Ruiz. Primer round. 9-0-0 con 8 knockout. Tiene Ruiz. Viene de ganar knockout técnico 1 en desvío Orijón en marzo de esta temporada a Leonardo Báez. 3-7-0. Tiene Joel Nazareno Viñale. Viene de caer por puntos en fallo mayoritario. En Isidro Casanova. Frente a Rodrigo Jonathan Martínez. Es una pelea a 4 asaltos. Suerte para los dos. Muy bien. Las indicaciones de Ramón Benavides. Prima este combate pactado a 6. Solo con Daniel Soto pudo hacer 6 asaltos Ruiz. Suena la campana. Empiezan las emociones. Pantalón rosa para Ruiz. Bueno. Azul para Viñale. Y mete de entrada la estocada al C4. Buen cross. Ojos bien abiertos porque tiene pólvora. Derecha, izquierda. Ya metió un buen cross. Ruiz. Va con la derecha otra vez. Buen boleador. Castillo abajo. Cruza arriba. Intenta cerrarse Viñale. Lo madrugó el C4. Le salió voraz agresivo queriendo terminar. Buen combate. Las cosas rápido. Linda. Izquierda arriba. De Ruiz. Todavía nada de Viñale. Que ahí suelta el jab. Es un boxeador que pelea hacia atrás Viñale. Ahí no tuvo espacio para capaz. Buen gancho abajo. De Ruiz. Llegó perfecta la mano. Plena. Muy bueno. Se nota hasta en el color. Muy bueno. El cuerpo de Viñale. Como filtró ese gancho. Plantado del zurdo. Ruiz. Repiqueteando. Tomándose el tiempo. Busca abajo. Parejo. Siempre pelea así Viñale. Con la izquierda caída. Parejo. Sin embargo no le sobran recursos para regalar tanto. Qué buena mano. Pero así se siente cómodo. El panadero de San Nicolás. ¿Qué quiere Ruiz? Cross derecho. Cross derecho. Hemos visto varias veces en la pantalla a Viñale. Excelente. Otra vez pasando la Taje. El de las talitas. Está errático en este tramo. Y cada segundo que pasa es favorable a Viñale. Que va dejando cada vez más atrás a aquel vendaval. Del arranque de la pelea. Claro. Lo mide Ruiz. Muy bien. Quiere con la derecha. Falla Ruiz. Después conecta. No le gusta a Ruiz cuando falla. Porque la mayoría de sus envíos llegan a destino con mucha certeza. Con profundidad. Y para esto requiere de una máxima concentración y conocimiento. Lindo gancho abajo de Ruiz. Lo hizo re soplar a Viñale. Puerta. Puerta. Que cambia de guardia. De perfil Ruiz. Excelente. Tiene recursos. Tiene la pegada. Otra vez. Tiene la zona blanda. Veremos si tiene la paciencia Silvana. Es joven pero... Y tiene una carrera joven también. Lo domina. Pero se comporta como campeón. En cada uno de sus movimientos. Eso. Sí. Le da tiempo ahora a Viñale. Es un boxeador que tira poco en general. Un buen round. Cuando estamos entrando en los últimos 20 segundos. Otra vez con el gancho abajo. Ruiz. Muy bien. Todavía no pude hacerle la playa incómoda a Viñale. Wow. Quien suele estirar la izquierda y caminar hacia atrás. Pero lo tiene otra vez ante la esquina Ruiz. Buena. Derecha arriba. Lindo. Pancho abajo. Otra. Derecha más. Atención que pasó el ataque al suelo. Viñale. Llegó la andanada. Abajo. Arriba. Todo el repertorio del C4. Le duele. Le duele a San Nicolás. La cuenta de Benavides. Va por ocho. Último. Dice que sí Viñale. Le da el paso al arbitro cuando quería el C4. Pero la campana. Segundo round. Hablar poco y disfrutar. Comenzó. Segunda vuelta, Luciano. Segundo round. Bueno. A ver qué le queda a Viñale. Llegó con dudas a la esquina. Sufrió en esa combinación furiosa del C4. Pero... Viñale tiene alguna que otra sorpresa. Noqueó alguna vez al promisorio Pablo Romero. Pero aquí el que tira a Ruiz. Va con derecha. Cruza a la izquierda. Cerradito Viñale. Quema abajo. Ruiz. Cierra arriba si quiere plantar la serpiente. Pero me parece que tiene que salir. Porque en el fuego cruzado. Es mucho más el de Rosa. O sea, capaz que si le dicen, pibe, apurate, que si noqueás temprano tenés un pasaporte de lunapar. Muy bueno. Y la cartelera no se cerró. Muy bueno. Chao, de Viñale. Tiene que intentar salir de ahí la serpiente. Derecho arriba. De Ruiz. Cruza a la izquierda. Otra derecha más. Tiene que estar atento Benavides. Le dice, vení, vení. Le dice Viñale. Pero el castigo es marcado. Le apenas va un minuto del segundo round. Lo espera Viñale. Qué buena mano. Con la derecha a Ruiz. Que cambia de guardia permanentemente. Y se siente cómodo. Otra vez tirando al sótano. C4. Cruz de derecha. Cruz de izquierda. Mirá feo, Viñale. Como decimos, mirá que estoy, eh. Estoy, estoy, no es tan fuerte. Pero. Genial. También Viñale tiró a Carlos Alaniz Silvana. En aquel cruce que tuvieron. Perdió por decisión dividida ante el, hoy en día, campeón del mundo juvenil. Junior Alaniz. Por eso decimos que tiene esos. Pero viene de cuatro derrotas consecutivas. Sí. Vuelve a derecha arriba de Ruiz. La aguantó Viñale porque no fue plena. Pero otra vez va. C4. Cruz a la izquierda. Lo tiene flameando por la lona. Al de San Nicolás que guapo le dice venir. Le muestra la cara. Deja caer la guardia y pone esta a la izquierda. Está peleando. Buena guardia. Y pone cara de enojado. Quiere picar la serpiente. Va Ruiz. Lindo izquierda. Cuenta. Cerro adicto Viñale. Tirando el gancho. Excelente aperta. Se guarda alguna réplica pero es superado en cantidad. Gancho de izquierda. Gancho de izquierda. En potencia y en calidad. Gancho de derecha. Lo espera. Lo espera. Lo espera Viñale. Viñale también tiró dos veces a Agustín Vergara. Silvana. El invicto promisorio. Ex selección argentina. Por eso decimos e insistimos en esas primaveras. Tiene un solo knockout positivo. Frente a Pablo Romero. Un buen round. De hecho tiene tres peleas ganadas. Atención que cruzó la izquierda Ruiz. Sí. Pero a pesar de que perdieron aquellas. Tiene esa primavera. En el combate que sorprende a más de uno. Después se quedó. Va con derecha Ruiz. Quiso meter la última foto. Cuando huela la publicidad aquí en el ring. Otra vez. Derecha arriba de Ruiz. Quiere cruzar la izquierda. La cómoda hace cuatro. Cuando suena la campana. La última le dolió a Viñale. Tercer round. Comenzó. Tercer round. Sí. Bueno. Vamos a ver qué puede hacer Viñale. Un buen cross. Es guapo. Buen abrazo. Con el gancho de entrada. Ruiz. Un buen boñado. Cuando Viñale perdió es porque verdaderamente fue superado. Nunca se regaló. Bien. Siempre se exigió al límite. Y aquí Ruiz lo pone en esa situación. Ya, ya, ya. No conecta a Viñale. Pero lo intenta mantener lejos a Ruiz. Ajá. Muy guay. En el achique Ruiz. Falla con izquierda. Es un constructor. Está siempre buscando. Buscando el lugar. Buscando el momento. Buscando el quedo. Parejo. Quiere quemar al cuerpo Ruiz. Atención que cruzó a la izquierda. Se regaló Viñale. Que otra vez está contra la esquina neutral. Ya. Pero no es suficiente. Qué buena mano. Ahí ese cuatro. Tanteando. Quemando. Ensayando la perna. Toca y sale Viñale. Y a la gente le gusta que la serpiente responda. Cruz de izquierda. Y a la serpiente lo tore. A veces la gente se pone del lado del más débil. Siempre. Del lado B como dice usted. Sí, sí, sí. Y no está mal Silvana. No está mal. Izquierda arriba de Ruiz. Buena derecha. Lo empuja Viñale. Y lo invita a venir. Es un contragolpedor Viñale que quiere con el aper. Claro. Muy bien. Se aguardia. Un poco ortodoxa. ¡Alto! Excelente. Pasa de largo Ruiz. Minuto diez. Otra vez con la derecha Ruiz. De a ratos, de a ratitos lo hace lucir mal al C4. Buena guardia. Con ese estilo poco usual. Claro que no es suficiente. Se planta de zurdo el C4. Quiere. Con la izquierda arriba. Cierra Viñale. Buena derecha. Siempre está a punto de desbordarlo Ruiz. Veremos si puede. Quiere quemar. Al cuerpo. Gancho de derecha. Tac, tac, tac. Derecha de Ruiz. Responde con el gancho Viñale. Lo domina. La noche está durando, Silvana. Algunos pensaban que se terminaba rápido. Y ya estamos llegando al final del tercero. Treinta segundos. Otra vez tocando con la izquierda, Viñale. Yo creo que también Ruiz necesita ring. Un buen combate. Debe sumar asaltos, minutos del combate. Otra vez izquierda arriba fuerte de Ruiz. Sí, está rankeado en el escalafón Gallo. Hoy está peleando en pluma. Tal vez la pegada no tenga el mismo tenor. Aunque ya la ha hecho sentir. Derecho arriba de Ruiz. Lo amarra Viñale. Lo traba Viñale. Cuando se va a la vuelta, otra vez. Pasó de largo el C4. Campana. Cuarto round. Definió la pelea. Si no me equivoco en los últimos asaltos. Hasta entiendo que lo elaboró de esa forma. Bueno, cuarto round, Luciano. Salió a tirar Ruiz. Va con derecha. Cruz a la izquierda. Anda nada el C4. Y aguantó firme Viñale. Vení, 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 vení. Le dice el azul. Se va con los golpes largos. Quiere revelarse Viñale. Corajudo, guapo. De esos que se brindan para el show. Debe hacer algo. Ya no es una cuestión de necesidad. Atención que ha metido una linda derecha arriba. Ruiz. Muy bueno. Si no de compromiso con la pelea. Muy bueno. En cierto aspecto me inquieta el switch permanente que hace Ruiz. De derecha a izquierda. De izquierda a derecha. No se inquiete tanto, por favor. Me gusta la variante, pero no abusar de ella. Parejo. Nada en exceso es bueno, Silvana. No todo. Parejo. Otra vez quiere achicar Ruiz. Qué buena mano. Pero Viñale tiene algún escaparate por allí. Por eso decimos que de ratos lo hace lucir mal. Fíjese ese gancho al aire. De ese cuatro. Pero es de izquierda. Excelente. No solamente necesita hacerlo lucir mal. Mire la parrilla. Mire el costado. Domina el combate. Está pintado de rosa el color que le gusta a usted. Y no hablo del atuendo de Ruiz. Atención que se planta Viñale cruzó a la izquierda Ruiz. Claro. Ahora se pone de 10. Muy bien. C4. Buena derecha arriba. La sintió Viñale. Otra más. Cruza a la izquierda. Excelente. No está bien Viñale. Llegó Ruiz. Está agresivo. Sabe que la victoria está cerca. Va con la izquierda. Perfora con la derecha. Cruza abajo. Cierra arriba. Es todo de C4. Que otra vez lo tiene allí. Con la mano boleada. Buena guardia. Lindo gancho. Cruza a la izquierda. Está aguantando lo indecible Viñale. Buen round. ¿Cuántas perdió por knockout Viñale? Silvana. Tres. Excelente. Aperta. Sin embargo aquí parece duro como el acero. El de San Nicolás. Sancho de derecha. Toca con la derecha y sale Ruiz. Se toma un respiro ahora. No sé cuántos boxeadores tienen combatir frente a Ruiz. La dominante. De su categoría. Sí. No hay gallos en abundancia aquí. Quizá por eso hoy pelean pluma. Está viendo un buen copate. Se ríe Ruiz. Dispuesta la pelea. Pasa el ataque. Mete derecha. Se cierra Viñale. Trabajando a la zona blanda Ruiz. Muy bien. Tiene esos brazos largos Viñale que le cubren todo el torso. Excelente. Hacen difícil el impacto claro, nítido. Mientras se mueve Ruiz. Lo mira, cambia la guardia, repitea. Y me parece que ganó una vuelta más. Quinto round. Poco ataque por parte de Viñale. Quinta vuelta. Jornel. Póngale la voz. Un buen cross. Quinto round. Vení, 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 le dice Viñale. Es un guapo. Un buen boleado. Con lo bueno y lo malo que se implica. Jab de Viñale. Bien. Le pedían el uppercut en la esquina a la serpiente. Que emplee más esa mano ante la chique de Ruiz. Cerradicto el C4. Se toma su tiempo Ruiz. Se cierra Viñale. Cuso a la derecha Ruiz. Muy bueno. Está soportando un castigo. Curioso Viñale. Lindo cross de izquierda arriba de Ruiz. Cuando quería meter el gancho Viñale. Llegó mejor el Tucumano. Esperó la mano y la conectó. Ahí va con la derecha boleada. Se suelta Viñale. Atención que lo está sobrando Ruiz. Ya ahí está pisando el terreno de lo repudiable. Hay límites, Iván. Hay límites. Cuando va el C4. Va con la derecha. Falla. Se planta Viñale. Excelente. Genial. Otra vez trabajando abajo Ruiz. Se está volviendo muy hablada. No se trata solamente de aguantar o de soportar. Con el toal izquierda a Viñale. La gente así lo celebra. Claramente del lado del probador. Muy bien. De quien está sufriendo el duelo. No sé si tiene un moretón producto de un golpe. Casi en el cierre del deltoides anterior Viñale. Del brazo izquierdo. Toca, toca, toca. Ruiz. Falla con la derecha. Buena guardia. Otra vez. No conecta la mano boleada. Lo deja venir Viñale. Buen round. Con esos brazos largos se cierra. Excelente. Espera en su momento. Tiene sangre Ruiz. Gancho de izquierda. Y me parece que es propia. Que no es de Viñale. Gancho de derecha. Es decir que la serpiente picó. A su manera. Lo pellejó con la izquierda Ruiz. Lo domina. Quiere aguantar Viñale. La domina. Cruza arriba Ruiz. Va con la derecha. No llega. Sobre la serpiente que está ahí cerradita. Cuando quedan 25 segundos. Veremos si llega al final. Yap, yap. Un buen round. Sale, sale. Tira, tira, tira. Viñale. Empezó como el chico a celebrar Ruiz y ahora la gente quiere que la serpiente gane. O que por lo menos se plante. Que muestre rebeldía. Cuando se va el round. Se repiquetea Viñale. Lo amarra Ruiz. Cuando suena la campana. Pasó el quinto. Sexto round. Comenzó. Ahora sí. Dale. Último round. Es el último. Sí. Un buen round. El que dejó el auto en marcha tiene que apagarlo. Buena peca. Porque la serpiente aguantó. Espera, espera. Espera, esperan dos peleas. Sí, sí. Pero me refería a eso. Usted sabe. Salió con la derecha Ruiz. Yap, 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 yap. De Viñale. Buen combate. Ganará o perderá Viñale. Pero se brindó. Cruza la derecha Ruiz. Trabajando con los cruzados. Le acomoda y tira. Buena mano allí. Lo quiere mantener lescos Viñale. A veces la izquierda lo molesta, Ruiz. Muy bueno. Y ahora se toma su tiempo. Muy bueno. Y ya tiene sangre. Fíjese, Silvana Ruiz. Sí, ya lo vimos. Así se fue el rincón. Sí, pero ya nuevamente en esta vuelta. No aguantó. No, pero es parte de. Sí. Cuando uno ataca se expone. Servirá para mejorar, seguro. Sobró la pelea de ratos. Parejo. Cuando Viñale falló, miró al horizonte. Qué buena mano. Hizo el cambio de ritmo, zapateos y termina con la nariz ensangrentada, Ruiz. Deporte que no perdona este regazo. Usted sabe. Cross de izquierda. Minuto 45. Excelente. Ya lo Viñale. Viñale. Otro más. Domina el combate. Cambia la guardia y tira, Ruiz. Va con la derecha. Claro. Bien cerrado Viñale. Lindo. Cross de izquierda de Viñale. Le encontró pleno al mentón a Ruiz. Excelente. Que igualmente aguantó. Metió abajo y cerró arriba con el cross. Buena mano del de San Nicolás. Tiene Ruiz. Va con la izquierda. Cruza a la derecha. Aguanta Viñale. Sale del fuego. Otra vez pasa el ataque de Ruiz. Perdiendo lucidez el tucumano en este tramo. Buen tramo. Excelente Aperta. Gancho de izquierda. Cuando estamos entrando en los últimos 45 segundos. Gancho de derecha. Buscales tocada. El de Rosa lo espera Viñale. Pasó muy pronto de pelear en Gallo. A pelear en pluma. Un salto brusco. En marzo fue su última presentación. Cuando ya estamos entrando. En los últimos 20. Va con la izquierda Ruiz. Buen paso atrás de Viñale. Toca el cuerpo Ruiz. Ha sido buena la pelea por la rebeldía de Viñale. Muy buena pelea. Si bien no estuvo cerca de ganar. Se brindó. Excelente. Quiere Ruiz. Se enganchó con la soca Viñale. Que propone el clinch. Cuando se va la pelea. Se va el duelo. Campana. Hicieron. Los seis. Asaltos. Rodrigo. Fabián Ruiz. Joel. Nazareno Viñale. El C4 quizá ganó. Pero la serpiente. Se llevó al público. No lo sé. Está por verse eso. Y así repasamos lo mejor de la pelea. Primera vuelta. En plena acción. Comenzaba con mucho ímpetu. Con tenor. Convivencia. Y la cuenta de protección. En el primer round. Donde todos pensábamos. Ya está. Se termina. En el próximo. Pero fue en cierre. De la vuelta. Está todo bien. Dice Joel. Y al segundo round. Y otra vez. Contra las cuerdas. Una imagen que se va a repetir. En veras oportunidades. Castiga abajo. Castiga arriba. Tercer round. Y Ruiz que sigue. Con el cruzado de la mano izquierda. Pleno a la pera. Disfruta de lo que hace. Y nosotros disfrutamos de verlo boxear. Cuarto round. Por afuera. El gancho por adentro. La bomba de la derecha desenfundando bien con el brazo extendido. El quinto. Paso atrás y la izquierda. Una vez más. Sexto round. Y el último. Explosivo. Sexto round. Sexto round. Sexto round. Después de seis asaltos. Llegamos a la decisión. A través de las tarjetas. Tarjeta del señor. Carlos Bianchi. 60 puntos. 53 puntos. Tarjeta del señor. Alberto Magaró. 58 puntos. 53 puntos. Tarjeta del señor. Andrés Valdezari. 60 puntos. 53 puntos. Ganador. Por puntos. En decisión. Unánime de los jueces. De las tarjetas provincia de Tucumán. Ganador. Por puntos. Rodrigo. Ruiz. Ese cuatro. Rodrigo Fabián Ruiz. Hoy no explotó. Pero ganó. 10-0. Ocho knockouts. A seguir creciendo. Ojalá en la categoría. Que le corresponde. Uno más. Para el de las tarjetas.